Muy buenas noches para todos, primero que todo, dale gracias a Dios ante todo, en los pronósticos hay bendiciones a aquellas personas que saben cuál es el pronóstico Juegan a dos partidos menos de tres, les va bien, yo gano poquito, pero le meto a uno o a un máximo dos partidos Raro que hago tripletas, las hago internas, pero las hago poquitos, me va muy bien, pero no me gusta casi publicar tripletas Porque por uno entre ese mucha gente le mete harto y después dicen que por uno le tiró el partido, entonces no, esto es así En el día de hoy como pueden ver, nos fue súper bien, los pronósticos de fútbol, ganó Tolima, Wolver hizo gol, como dijimos doble oportunidad Florentina 3-0, vimos la liga de Turquía, doble oportunidad, vimos los otros partidos de goles, goles, Warford hizo tres goles, 2.5 Entonces, y en la liga de básquetbol también, más de 150 pasaron, vamos a ver los partidos de la NBA, nos fue súper bien Los partidos de la NBA, el que supo meter, la NBA individualmente ganó, el que metió a Pelica en el momento y no retiró Yo con 70 mil pesos me retiré, sí en el tercer cuarto cuando iban ganando por un promedio de 8 arriba Pero muchas personas les gusta, espera hasta lo último y no les gusta ganar, entonces ahí sí es mucha irresponsabilidad Espero que nos sigan, mañana vemos un partido de Atlético, Envigado y Bucaramanga Donde el partido le pongo 1.5, puede marcar ambos el equipo nacional Vemos un Bucaramanga que viene de ganarle 2-0 a Pereira Aquí vemos porcentaje, pero vamos a la estadística como viene Envigado Envigado viene con una característica de que hace gola de último minuto Y es Bucaramanga que viene de tres partidos perdidos y uno ganado Entonces va a remeter con Envigado, le ponemos más de 1.5 Pereira, Águilas Dorada, a este partido le pongo doble oportunidad Y voy acá Junior, a este partido le pongo doble oportunidad Vemos un Junior necesitado que perdió con Cali Entonces ahí va, venimos aquí con Borussia Mais, como le llamo yo, donde vemos que Borussia gana los cinco partidos Pero si miramos, el último partido de Borussia quedó 0-0 con Borussia 2-1 acá, Conturga perdió Entonces le voy directo a que Borussia va a ganar porque está necesitado Este partido me gusta, es un partido parejo Donde ambos se miden, este partido le puedo colocar un 1.5 Cuando pase más de los cinco puntos o ambos marcan Pero ojo, no se confíen, es lo único que le digo Vemos un Bayern que a pesar que viene regular No se va a dejar ganar de Akerfond Los últimos encuentros de estos dos equipos 5-0 pero fue ya viejo, miren Fue en el 2010, en el 2020 Y vemos un Efro que viene bien fortalecido A este partido le pongo yo ambos marcan, miren Ambos marcan en este partido Y Char de Dortmund, aquí me le voy con Dortmund directo ¿Listo? Vemos aquí la liga, ojo, en esta liga no fue súper bien hoy En la liga hoy, Griezmann, ¿quiere que fue? Sí, hizo 3-0 El otro ganó Arsenalito Ganó, quedó dos goles de partido Entonces pasó más de 1.5 Aquí en Lanus vemos que es un partido muy bueno Donde Lanus la verdad viene bien Aquí vemos Lanus ahorita Defensa también viene de segundo Lanus de cuarto Este partido démosle 1.5 Y ambos pueden marcar, ojo Y vemos un Godoy con estudiantes Este partido 1.5 Razzi 1.5 Y un River Rosario que también ambos marcan directo Vemos un Coritiba con Aquel ya le coloqué 1.5 Y se dio 1.5 Fortaleza 1.5 también Vemos un Elche con Eibar Donde este partido con 1.5 Están pagando una cota de 1.40 Háganle Atlético Levante Atlético va A ganar ¿Por qué? Porque quedó empatado Y vemos Que Levante es de los equipos que mejor hace Hace gol en visitas Eso me he dado cuenta yo Vemos un Valente con Celta Aquí puede quedar 2.5 Pero yo para no arriesgarme Me doy con 1.5 Ya que es un partido parejito Mire 2.5 1 1 1 Entonces me lo doy con 1.5 Y Valladolid Real Madrid Me le coloco 1.5 ¿Listo? Que paga bien Este partido va a estar muy bueno Chelsea con Vemos un Chelsea mejorado Pero ese equipo también es muy bueno Este equipo es muy bueno Y para que hagan 1.5 Va a estar difícil Va a estar muy bueno Veamos el último partido estadística Y yo creo Vemos ¿A qué esquina? O se hicieron poquito Tiro esquina Amarilla Poquito Si la aplicación le hace Menos de 5 Tarjeta Amarilla Hágane el uso Y metámosle un gol Un gol Si nos da después de 10 minutos Apuntamos un gol Porque yo sé que a los 10 minutos Todavía no van a hacer gol Ténganle un gol Estalizo Estas son estrategias Que uno hace Y venimos un Barney Con Bruce Me voy con Barney directo Que gana Barney Directo Me voy con Liverpool Everton La verdad Ustedes saben Cómo viene Everton De pronto Quien quita Cabe unos cambios Y gane Entonces pongámosle aquí Everton está apretando Muchos pases de gol Con Liverpool Vámosle aquí Menos de 4.5 goles Y lo combinamos Con otro partido Listo Y Fulano Con Chelsea Ese doble oportunidad Venimos Un Lazio Sampdoria Que siempre ambos marcan Le pongo el 1.5 Directo Porque ustedes saben Qué hace Y Genova Que quedó aquel día Creo que 1-0 Con Nápoles 2-1 Le ganó a Nápoles Entonces viene Súper bien Ese equipo Toca tener cuidado Aquí le doble oportunidad Y este gol Le coloco 1.5 Podemos darle 2.5 Porque gol No es bueno Con South Miren Han hecho Siempre ha pasado Más de 2.5 Pero Ojo No nos confiemos En la aplicación En la aplicación Espera los 10 minutos Y espera Ponen 1.5 En la mayoría Pasa eso Este partido Este me parece Muy bueno Vanesa No Doble oportunidad Aquí me voy Con Sporty Directamente Santa Clara Me parece bueno Pero 1.5 Listo Bueno miren Vamos a ver La liga de Arabia Hoy no hay Liga de Arabia Mañana Llega de Turquía Tenemos 8 equipos Va a volver a estar ahí Va a ir primero Con 51 puntos Pesita Este es por Como viene a Sport Viene 0-0 3-2 Y miren Le ganó 3-2 A Garastrizia En cuarto Entonces va a ir Un partido Muy apretado Un partido Que le pongo Yo Que ambos Marcan Listo Un partido Ambos Marcan Directo Venimos El de las 8 1.5 Aquí Vemos aquí Este partido Nada Doble oportunidad Primero Y doble oportunidad 1.5 Y ambos Marcan El último Listo Para que no se la devolvía Y vamos por un partidazo De tenis Que van a jugar A las 3 Y 30 De la mañana Aquí yo me voy Con la Napoli Osana Metan y sin miedo Esta mujer es muy buena Se la recomiendo Listo Muy buena Esa vieja Muy buena Y mañana Venimos con Yo voy a colocarlo antes Porque ustedes saben que cambia Pero los pronósticos Estuvieron muy bien Hoy Aquel persona Que le apostó Que no retiró Como les dije Yo le aposté 70 Me gané 30 mil pesitos Ahí voy subiendo Poco a poco Los chartes Con los golden Vemos unos golden Que la verdad Comienzan perdiendo Y después remontan No hay remontadero Pero baila Entonces vamos a mañana Los chartes Mañana va a haber un partido Donde van a hacer alta canasta Le pongo más de 215 16 canastalitos Un auto rocket Indiana A este partido Va a estar bueno Le coloco menos de 236 canastas Y la que el Miami Donde veo que los Miami Le pueden hacer partido A los lucky Y me puedo ir por los Miami Chicago Chicago Sacra Donde los sacra Mañana pueden sacar la caspa Y los mepis Con los hitones Donde mañana Vamos a mirar los puntos Y por tal Washington Wizard Donde también va a estar Paredes Que le podemos colocar A punto Yo mañana voy a colocar Los pronósticos En la tarde Para que ten pendiente Esta es muy buena Pero no lo pongo Pero que Oído Yo quiero que la gente Estudie Con calma Las cosas Sepan cuando retirar Si ya que hayan perdido Retiren No les de miedo Porque esperan Hasta lo último Que si, si, que si no Gracias por las personas Que nos siguen Y los invitamos Que nos den me gusta En nuestra página No les de miedo No les de miedo